Odio la vida Y que la vida de Kuma era lo más mierda y oscura y triste que hemos visto en toda nuestra vida No bastaba con eso, Oda ha decidido ir aún más allá, más en profundidad y hundirnos aún más el pecho Estamos aquí Nakamas pues para hablar sobre este capítulo, teorizar un poquito, ver qué referencias a la historia de verdad Ha decidido meter Oda en este capítulo y más cositas que iremos viendo Pero Nakamas, antes de todo esto es importante comentaros una cosita muy interesante Y es que bueno, ya se va acercando la gala pirata Me imagino que muchos de vosotros ya sabréis lo que es Ese evento en el que, bueno, pues de manera benéfica se dan premios a los diferentes creadores de contenido de One Piece TikTokers, youtubers, streamers, ilustradores, cosplayers y absolutamente todo Y el Tito Quinto está nominado a nada más ni nada menos que 5 premios 5 premios los cuales son mejor youtuber de One Piece, mejor streamer de One Piece, mejor contenido audiovisual de One Piece, mejor tiktoker de One Piece y mejor comunidad de One Piece Sobre todo esta última es la que más ilusión me hace Vosotros sois los que en gran medida podéis decidir si me llevo o no me llevo estos premios Y me encantaría pediros que ahí debajo en la descripción tendréis un enlace para votarme en la gala pirata Vosotros solamente tenéis que loguearos con Google y ahí tenéis todos los diferentes premios y candidatos Me encantaría que si consideráis que me lo merezco pues vayáis ahí y votéis a los 5 puestos a los que estoy nominado Considero sobre todo que el premio de la comunidad es el que más ilusión me hace porque realmente es un premio que no sería únicamente para mí Sino que sería un poco para todos vosotros que estéis viendo este vídeo, para mí y demás Y la verdad que me encantaría poder dedicaros en la propia gala pirata pues tras ganar el premio Dedicaros unas palabras a vosotros sinceramente Los demás premios obviamente me hacen muchísima ilusión también Y considero que es un reconocimiento muy guay pero es que el premio de la comunidad de verdad os digo que es que me parece espectacular Así que me encantaría pediros vuestro voto en los 5 puntos en los que estoy nominado Y una vez dicho esto Nakamas esta vez no os voy a pedir que os suscribáis si queréis ya sabéis que estáis más que invitados Pero ya que os he metido spam con lo de la gala pirata vamos a dejar de lado esta vez la suscripción y vamos a darle caña a la review Este capítulo es un poco pordiosero tanto a nivel de calidad narrativa como a nivel de dibujo Y esto bueno se explica en la primera página de todas en la propia portada donde Oda pues manda una especie de comunicado En la que explica que nos pide disculpas porque no ha llegado a tiempo a conseguir terminar de esbozar todo Y hay algunas páginas y viñetas que son literalmente los bocetos Esto realmente es un gran problema y que debería ser un punto de inflexión incluso para la propia Shonen Jam Pero parece que de momento no está siendo así Oda no sabemos por qué razón no tiene tiempo y no le basta con una semana literalmente para crear un capítulo entero Y en este capítulo se nota Así que creo que la Shonen Jam debería empezar a medir un poco la situación y tomar cartas en el asunto Y parece ser que tres semanas de capítulo y una de descanso no es suficiente Con lo que habría que empezar a plantearse alguna opción nueva Tal vez dos capítulos por mes o incluso hacerlo mensual Que eso yo espero que no porque eso sí que creo que sería demasiado lento para un manga tan extenso Y con todo lo que le queda por contar como es One Piece Lo vamos a ver, insisto aquí, que está todo narrado un poco de manera extraña Además de los bocetos que son pues bocetos literalmente El capítulo da comienzo en la isla de Báltigo Donde los revolucionarios y Bancob en este caso reciben una llamada de la parte de la tropa de Tony Que no sabemos quién es, en el South Blue El cual pues requiere refuerzos porque están siendo atacados A lo que Bancob responde que ahora mismo ellos no pueden prestar ayuda Porque están en un barco volviendo a Báltigo con un barco entero de heridos del reino de Goa Y esto es muy interesante porque posiblemente en ese barco donde vienen heridos del reino de Goa Es donde vino también Sabo Porque recordemos que Sabo fue atacado y herido por un tenrubito Y Monkey Dragon le rescató y se lo llevó con ellos para que fuera un revolucionario Pues bueno, pues lo más probable de todo es que en ese barco estuviera Sabo Kuma dice que no importa, que él irá a ayudarlos A lo que Bancob le dice que tenga cuidado porque todavía no está del todo recuperado Con el trauma que le supuso lo de Ginny Y de hecho vemos una cara de Kuma al recordar esta situación Que la verdad que da bastante temor Y mira que Kuma es el ser más bueno de todo One Piece Pues esta cara, cuidado con la ira de un hombre honesto Y es que Kuma recuerda literalmente la noticia de que fue un tenrubito El cual le puso el ojo a Ginny Y decidió que fuera su esposa desde ese mismo instante Y por eso mismo se la llevaron Tras recordar esto, volvemos otra vez a la situación a la que Kuma actualmente estaba yendo Es decir, a rescatar a ese reino que solicitaba apoyo porque estaba en problemas Y vemos que gracias a la ayuda de Kuma pues todos se libera, todos son felices Y dicen que todo esto es gracias a la armada revolucionaria Mientras tanto los marines de ese mismo sitio comunican a la base general Pues que no han podido ayudar en la situación Y que los marines han sido derrotados por los llamados héroes del pueblo actualmente Es decir, esta armada revolucionaria Aquí ya los sucesos narrativos son un poco raros y confusos Porque te están mezclando eso con lo que acabó el capítulo final El último capítulo de todos En el que se anunciaba que Ginny fue secuestrada Y nos explican que es por un tenrubito Pero a la vez nos están mezclando con el presente Y esa situación de como Kuma está ayudando al pueblo Se acaba esa situación y entonces Kuma Pues que está bastante cansado Le explica a Dragon Mediante End de Musi Que irá a descansar un poco a su hogar, a su pueblo Tras esto de repente vemos un barco el cual desconocemos de quién es Y con unos llantos de bebé ahí dentro El narrador explica que han pasado dos años en este mismo instante Desde que Ginny fue capturada por un tenrubito Para hacerla su esposa Y de repente esa voz que no sabemos quién es Dice, ya estamos por llegar, Bonnie Y es como, wow, wow, wow Cuidado, cuidado, cuidado Parece ser que en ese barco va alguien Y de repente volvemos a Báltigo Y vemos que Kuma tiene una llamada, vale Bueno, Kuma y en realidad todos los revolucionarios Dicen que es una transmisión de Ginny Nada más ni nada menos A lo que Kuma se queda flipando Y van a escuchar todo esto Ginny le dice a Kumachi Que ha vuelto a la superficie Pero que ha contraído una enfermedad Y que como ya no le sirve de nada Los tenrubitos le han echado hacia la superficie Es decir, a tierra llana Ya pues no lo quieren en Mariyoa Porque está enferma Dice que tiene mucha suerte A pesar de tener incluso la enfermedad Ella considera que tiene suerte Porque los tenrubitos la han liberado O sea, a saber qué demonios pasó ahí arriba Kuma se queda un poco rayado Con el tema de la enfermedad Y Ginny explica Que les gustaría poder ver a todos de vuelta Pero que este mensaje No es un hola Sino es una despedida Porque está muy enferma Y está en su lecho de muerte A lo que Kuma con esto responde Que cómo puede decir esto Que no Que le diga dónde está Porque ahora mismo va a ir a verla Ginny le dice Que lo siente Pero que ya está a punto de morir Pero que se siente muy feliz Que no quiere que le vea En este estado Por favor A lo que esto Pues a Kuma le da igual Se aparta de todo el mundo Y de repente Se manda a algún lado Mientras Kuma Está siendo Se mandado a algún lado El cual es donde sospecha Que Ginny se encuentra Spoiler El reino de Sorbet Ginny Mediante el den de Musi Le está mandando un mensaje Ahí a la propia base De la armada revolucionaria Diciendo A Kuma Que le va a querer Por siempre Que le va a amar Para siempre Este mensaje es importante Porque Kuma No lo escucha Porque ya se ha mandado Al reino de Sorbet Y esto es un tema Que causa un poco más de dureza Que yo creo que nadie Se ha dado cuenta Y nadie ha comentado Y bueno Ahora lo comentaré yo Y es que Kuma Pues llega al reino de Sorbet Pregunta por Ginny Le dice efectivamente Que está dentro de la iglesia Entra Y ya está muerta Ginny tiene una enfermedad Muy extraña La cual pues ha hecho Que le salgan un montón De piedras azules Por todo el cuerpo Hasta el punto De que al final Ha acabado muriendo Y cuando Kuma Ha llegado Ya está muerta Y esto quiere decir Algo muy duro Porque Ginny Se despidió de Kuma Por den de Musi Es decir Ginny le dijo Que le querría Para toda la eternidad Y que se despidía aquí Pero Kuma No lo escuchó Porque fue inmediatamente A donde Ginny Pero para cuando llegó Ginny ya estaba muerta Es decir No ha habido A pesar de que Ginny Se haya despedido Kuma No ha tenido una despedida Con Ginny No le ha podido decir Que la ama Después de dos años Pensando que ya estaba Pues desaparecidísima Secuestrada Y que no la iba a ver Nunca más Y sí que la vio Pero la vio muerta Los ancianos de la aldea Le explican que Ginny Nada más llegar Al golpearle la luz Es cuando su piel Se empezó a volver más azul Las piedras empezaron a crecer Es decir Es una enfermedad Que se ve afectada En cuanto la luz Le golpea En ese mismo instante Y Kuma Con Ginny Ya muerta En brazos Le están viniendo Todos los momentos Desde la infancia Hasta casi la actualidad Que vivió con Ginny Desde como pues Eran niños Y fueron creciendo Poco a poco Y tranquilamente En el pueblo Como Ginny Le ofrecía El casarse a Kuma Como decía ella Que podía hacerle feliz A este Y tenemos un Kuma Que se rompe a llorar Pues con el mayor sufrimiento De todos los tiempos Porque ve como Una mujer La cual en principio Ya había desaparecido Para toda su vida Volvió a aparecer Para durar escasos segundos De conversación Los ancianos le explican Que vino con una niña ¿Vale? Y este es el barco Que veíamos anteriormente Pues en principio desconocido Que portaba una niña Llamada Bonnie Y los ancianos Le muestran a Kuma A esta niña A Bonnie La cual a partir de este momento Será padre No biológico Pero si adoptivo De esta niña Kuma En este mismo instante Se vuelve padre Y es que esto Nos vuelve locos a todos Porque resulta que Bonnie No es hija biológica De Kuma Sino que Bonnie Es hija de Ginny Efectivamente Y de algún ten rubito Que hace dos años Le echó el ojo Y la fichó Vamos De manera obligatoria Kuma en ese mismo instante Y llorando Dice a Ginny Que en paz descanse Que no se preocupe Que puede descansar en paz Porque Kuma Se encargará De esta hija Y tanto que lo hizo Y posiblemente Tanto que lo hará Porque en estos capítulos Que se vienen No tiene pinta De ser más suaves Y más tranquilitos Que el que vemos ahora mismo Hay un dato muy curioso De todo esto Y es que Bonnie Realmente está basada En una pirata Que existió en la vida real Que se llama Anne Bonnie Esto ya lo sabíamos Pues simplemente Porque coincide con los apellidos Sin embargo Estas coincidencias Hacen que haya Aún mayor paralelismo Con la personaje De la vida real Puesto que el padre De Anne Bonnie Era un abogado Pues que tenía Muchos recursos Y mucho dinero Que obviamente No tenía lo mismo que ver Con un ten rubito Pero entendemos Esa clase alta Mientras que la madre También murió Con una enfermedad Todo esto mientras Anne Bonnie Era muy niña En este caso Con 13 años Obviamente no murió Con la misma enfermedad La madre de Anne Bonnie Murió con fiebre tifoidea Que no tiene nada que ver Con la enfermedad Que vamos a ver Que tenía La madre de Bonnie Pero bueno Ahí hay más paralelismos Con la vida real Curioso en Oda Vemos que el capítulo Sigue oscureciéndose Y sigue siendo de más sufrimiento Con ya pues La tumba de Ginny Un kuma Súper Súper oscurecido Y posiblemente Muerto por dentro Prácticamente Pero con unas grandes esperanzas Depositada En la nueva flor Que le ha traído Y la pequeña esperanza Que le ha traído Ginny A la vida a Kuma Bonnie Y vamos a ver Una serie de viñetas Muy encantadoras Donde vemos como Kuma Además de desarrollarse Como padre Sigue trabajando Para la armada revolucionaria Y se va a ir intercalando El rol de padre Y de revolucionario a la vez Primero tenemos Un Kuma Que está aprendiendo A dar el biberón A Bonnie Y de hecho Bueno pues los abuelos De la aldea Diciéndole que así no se hace Que le va a hacer llorar Y bueno pues Vamos viendo como Como va mejorando Como padre Y vemos otras imágenes Que también rompen mucho El corazón Donde pues se sale Pues una Bonnie De bebé feliz Bebiendo de la leche Y como a Kuma Le vienen recuerdos De Ginny De cuando comía Y era feliz comiendo Sigue intercalando Imágenes de como Pues Bonnie Se va haciendo un poquito Más mayor Todo el mundo En el pueblo Le adora A la vez Kuma sigue haciendo El rol de revolucionario A ver hay unas cuantas imágenes De como Kuma Es un buen padre Pues da de comer a su hija Le baña Y demás Y a la vez Se encarga de matar gente Y liberar a A gente pues que está Oprimida por el gobierno Como entrena a Sabo También incluso Como duerme con Bonnie Lo ha dicho Un poco ese Esa doble vida que lleva Pero de repente Con una Bonnie Un poquito más mayorcita Tampoco mucho Aquí tendría unos 3 años máximo Vemos de repente Que Kuma ordena Cerrar absolutamente Todas y cada una De las ventanas De la iglesia Donde viven Kuma y Bonnie Que no entre Ni el más mínimo ápice de luz ¿Por qué? Porque a Bonnie Malas noticias Le ha salido La misma piedra Que le empezó a salir A su madre Una piedra azul Aquí Llaman a los médicos Empiezan a investigarla Y absolutamente Ningún médico Es capaz de reconocer Cuál es el problema Que tiene Porque le ha salido Una piedra Lo único que saben Es que no puede Exponerse a la luz Y tras esta mala noticia Kuma se encuentra En una situación Donde tiene que tomar Una decisión Y no duda Lo más mínimo Tiene una doble vida Que va a pasar a ser Una única vida totalmente Kuma renuncia A la armada revolucionaria Obviamente esto Impacta a los revolucionarios Pero Dragon También como padre Entendemos Aunque se desentendió Un poquito de su hijo Pero bueno Como padre y sobre todo buena persona Entiende la labor Que tiene que desempeñar Kuma con lo que sin ninguna clase De pega Le dice que adelante Y que es más Que él intentará Pues por todo el mundo Que va a recorrer Como revolucionario Encontrar un médico Que sea capaz de ofrecer Una solución Para ayudar a Bonnie Seguimos saltando Y ahora vamos a un flashback De hace 7 años Donde Oda nos confirma Que Bonnie tiene 5 Y bueno A ver Hola Matemáticas Eso quiere decir Que si Bonnie hace 7 años Tenía 5 años Sorpresa Actualmente tiene 12 años Es decir Jewelry Bonnie Bonnie no es esta chica de aquí O sea Si lo es Pero esto es así Debido a su fruta de la edad Pero Bonnie Realmente es una niña De 12 años En la actualidad Así que todos los que hayáis pensado Cosas impuras Ya podéis sentiros mal Y este realmente Se podía haber intuido De una manera u otra A pesar de que yo soy El primer Y principal fiel creyente De que realmente Bonnie sí que tenía La edad Que aparentaba tener Pero Oda En este capítulo Nos lo confirma Que no Que tiene 12 años Y de hecho esto Pues lo que decía Se puede explicar Por un motivo muy sencillo Y es que Bonnie En el momento En el que aparece Por primera vez Frente a los Mugiwaras En el inicio del arco De Egghead Que sale de repente Del agua Y cae En el barco Accidentalmente Entre comillas De los Mugiwaras Ahí Bonnie Es una niña Podíamos pensar Que se había convertido En una niña Para parecer inocente Y que nadie le hiciera daño Pero todo lo contrario Es que el agua Desactiva Y debilita Los poderes De un usuario Entonces Bonnie Ahí volvió A su manera natural De ser Es decir Una niña de 12 años Y cayó Allí pues Convirtiéndose En lo que realmente es Esta niña Esto es una locura O sea Es verdad que Bonnie Pues seguirá pareciendo mayor Pero ya sabemos Que tiene 12 años Y también te digo Que una niña de 12 años Tenga esta fuerza Esta habilidad mental Esta madurez Y este todo Hablan mucho De cómo ha vivido Bonnie Durante todo este tiempo Los niños de la aldea Están vacilando a Bonnie Diciendo Ah el vampiro Nos va a comer Ten cuidado Ten cuidado Y van como saliendo De la iglesia Y van con un crucifijo Vacilándole Pues de que bueno Suponemos que Porque tiene las piedras Y porque no puede salir De la iglesia Pues que es un vampiro A lo que bueno Pues le vacilan los niños Pero Bonnie Pues le mete un hostión Terrible a los niños Ya que siguen Dentro de la iglesia Y bueno Ya definitivamente Salen de la iglesia Donde Bonnie No puede salir Y de hecho vemos Y de hecho vemos Una joven Bonnie Igual de basta Que su madre Que esto me encanta Que haciéndole el gesto Ahí todo feo Pues diciendo Largo de aquí Malditos mocosos Kuma le pilla a Bonnie Y le dice que por favor Que no salga Ni tan siquiera Que se asome Lo más mínimo Fuera de la iglesia Porque no le puede Dar la luz solar Y demás Bueno Explica un poco Toda esa movida Y vemos una Bonnie Que dice que detesta Pues cuando se pone triste Por su culpa A lo que Kuma Pues le abraza Y le dice que es una niña Súper adorable Y Bonnie explica Que odia a todos estos niños Que le vacilan Porque tenga estas piedras aquí A lo que Kuma Grandísimo padre Le dice que Por esas joyas En serio Pero si son preciosas A todo el mundo Nos gustaría tener Esa clase de joyas En la cara A lo que a Bonnie De repente Pues le sube un montón La moral Y de hecho Esto podría explicar Esto de que Kuma Le diga que son joyas Podría explicar El nombre de Bonnie Bueno el apellido de Bonnie Que es Jewelry Es decir joyería Este nombre Se lo podría poner Tal vez la propia Bonnie Un poco en honor A todo eso Que le comenta En este momento Su padre Hay una conversación Súper bonita Pero a la vez dura Sabiendo todo lo que viene detrás En la que Kuma Le pregunta Que a donde le gustaría Viajar a Bonnie Cuando vaya creciendo A lo que Bonnie Dice que a una isla Del cielo Y Kuma se queda flipando Diciendo pero eso existe A lo que Bonnie Dice que si Que la ha leído En este libro Y bueno Enseña un libro Que está ahí Un poco cubierto Y tapado Pero que vemos Suficientes detallitos En lo poco que vemos Para ya empezar A fumarnos porros Por un lado Hay una imagen En la que se ve Ahí que pone Ble O algo del estilo Que da a entender Que seguramente sea la Biblia La cual pues más adelante Kuma ya portaría Y luego vemos otra imagen Con el otro lado De la tapa En el cual vemos Que tiene un logo Muy similar De hecho es idéntico Al que Kuma En sus primeras presentaciones Tendría como outfit Es decir Ese logo ahí Que tiene en todo el pecho Que es como una especie De Diana Explica que irán A la isla del cielo Cuando tenga 20 años Pero que cuando tengan 19 ¿A dónde le gustaría ir? A lo que dice Que a la isla Yojin O sea vamos Bonnie ya está Enteradísima de todo Con sus 5 añitos A todo esto Hablan también de Nika De cuando Vayan a la isla del cielo Que tal vez ahí Pueden conocer a Nika Entonces vemos Que Kuma se pone feliz Ahí a bailar El típico baile este De los tambores Y demás Y bueno Cositas Pero de repente Llega un médico Con malas noticias Pero por lo menos Tiene noticias Y tiene pues una realidad Bastante dura El cual explica a Kuma Que van pillando Por dónde va Este tema de esta enfermedad Y es que resulta Que tiene la enfermedad Llamada escamas de zafiro Una enfermedad Pues que es incurable Y que bueno Pues que en principio No puede exponerse Ni a la luz de la luna Ni a la luz natural Ni nada Porque hace que estas piedras Se vayan extendiendo Hasta el punto de matarla Pero que incluso Aunque esté dentro de la sombra Y sin ningún tipo de luz Es una enfermedad Que avanza de manera irremediable Y que máximo Tendrá 5 años más De vida Es decir No llegará a los 10 años Esto bueno Pues spoiler En el presente sigue viva Tiene 12 años Manipula su edad Un poco como le sale De la poronga Es decir De alguna manera Veremos en este mismo flashback En el siguiente capítulo O más adelante Como efectivamente Conseguirá curarse De momento vemos eso Que no va a llegar A los 10 años Hay un poco de drama Obviamente Pues porque Kuma El pobre No da para disgustos Y sigue viendo Como la gente que quiere Se le va muriendo Y en cuanto entra Súper triste a la iglesia Bonnie le da un susto Y dice Oh que estabas hablando De mi cuando tenga 10 años Que he escuchado algo Y bueno Y Kuma pues como buen padre No le va a decir Hija te vas a morir Cuando tengas 10 años Le dice Que ha estado hablando Con un médico Y que la enfermedad Y que la enfermedad Se le va a pasar Cuando tenga 10 años Es decir Todo lo contrario A lo que Bonnie Pues se alegra un montón Kuma dice Joder Que he hecho Y la situación de momento Se va a quedar ahí Y avanza un año Y el narrador nos cuenta Que en este mismo reino En Sorbet Con una Bonnie Ya pues un añito Más mayor Con 6 años Y un Kuma Pues suponemos Que todavía intentando Ver soluciones Van a donde Kuma A pedir ayuda Porque parece ser Que el rey Tonto polla De turno El cual estuvo Hace muchísimos años Siendo un mal Rey de todo Sorbet Después de 16 años Ha vuelto Y que quiere Bajo cualquier concepto Y de cualquier manera Volver a ser el rey De todo esto Y está incendiando Literalmente Sorbet Entonces aquí Vamos a ver Pues por lo visto Cositas interesantes De momento Acaba aquí el capítulo La semana que viene Hay descanso De hecho me alegro por ahora Que tengo un descanso El pobre Y bueno Aquí pues una vez más Se vuelven a encarar Las cosas Para pensar cositas Por un lado Si el rey Bekori Este rey El cual estuvo ya Hace 16 años Siendo mal rey Viene solo O viene con cierta compañía La cual va a generar problemas Lo más posible Es que consiga evitar Instaurarse como rey Ya que el propio Kuma Pues va a ser quien lo evite Sin embargo A mi me huele a que Bekori No va a venir solo Este rey es un pringao Pero puede tal vez Ya que hizo mucho tiempo La pelota a los tenrubitos Que se haya hecho Amigo de algún tenrubito Que incluso Le hayan nombrado Algo así como Un noble mundial Y a realidad Eso pueda venir Con almirantes O con vicealmirantes O marines en general Para poder instaurar Su reinado aquí Cositas que vayan a generar Problemas a Kuma Porque ahora mismo Kuma puede bajarse A Bekori Y a todo su ejército Sin ningún problema A raíz de todo esto También podríamos ver La razón de más adelante Por qué Kuma Se entregaría al Shichibukai Ya sea por liberar El reino de Sorbet De manos de este hombre Ya sea por algo De Jewelry Bonny De hecho esto es lo que Más apunta de todo Bonny ahora mismo Tiene una enfermedad Con la que le queda Máximo 4 años Ahora mismo En este flashback Y sabemos que Bonny De una manera u otra Sobrevive Y también sabemos que Kuma Es un Shichibukai Con lo que tiene que suceder Algo Ya sea que la Kuma No Mi de Bonny Vaya a ser la que le libere De esta enfermedad Que tal vez El doctor Vegapunk Pueda conseguir Liberar Alguna cosilla Que relacione La liberación Y la curación De Jewelry Bonny Con todo lo contrario Para Kuma Que sea esclavizado Como Shichibukai Y bueno Y todo lo que conocemos Hasta ahora mismo Kuma es una persona Que ha vivido En desgracia constante Que no ha tenido Un ápice de felicidad Prácticamente Y cuando lo ha tenido Se la han arrebatado Por la fuerza Y sinceramente A pesar de que Kuma Vaya a darlo todo Porque Bonny viva Y seguro que es feliz Con esto Kuma va a seguir Teniendo una vida dura Y Kuma Va a seguir Teniendo sufrimientos Y desgracias A partir de ahora En estos capítulos Es un flashback El cual está dispuesto A contarnos Toda la vida de Kuma Como ha quedado claro Y posiblemente El Kuma ha llegado Hasta lo que es A día de hoy Kuma Un cíborg En principio Sin sentimientos Y todo esto Se nos va a explicar En este flashback Al cual Pues igual No le quedan Muchos capítulos Pero si los suficientes Para seguir Haciéndonos daño En el corazón Desde luego Ha quedado claro Que Kuma Es la mejor persona De todo el mundo De One Piece Dispuesto siempre A darlo todo Por los suyos Dispuesto a intentar Hacer feliz a la gente A pesar de que tenga Una de las peores vidas De todo One Piece Donde ha sido esclavo Han visto morir a gente Ha visto como El gobierno Y los tenrubitos Le quitaban de las manos A la mujer que amaba Absolutamente todo Y todavía le queda mucho Y veremos Que es lo que pasa En estos próximos capítulos Pero desde luego Feliz no va a ser Y todo esto Posiblemente Para cerrar un flashback Donde tengamos un Kuma Al que querremos mucho Una Bonnie A la que hayamos cogido Mucho cariño Y donde volveremos A Egghead Para pues seguramente Que Kuma aparezca Ya con todo este lore Metido en la cabeza Y pues se sacrifique Para poner fin A un gran personaje Uno de los mejores Y más queridos Posiblemente Que vaya a ver En toda la historia De One Piece Kuma se va a sacrificar Porque Bonnie Y Nika Luffy Salgan libres De Egghead A cambio de dar la vida De una vez por todas De Kuma En este momento Kuma descansará en paz Pero seguro que morirá feliz Siendo de una manera u otra También un guerrero De la liberación Porque liberará Al guerrero de la liberación Nika Y a su hija Bonnie Lo único que le queda En este mundo Que realmente ama Aunque no tenga conciencia Y hasta aquí Nakamasuelis Llegaría la review De este duro capítulo 1098 Duro pero posiblemente Blando frente a todo Lo que vaya a venir De aquí en adelante Así que Nakamas Esto solamente es el calentamiento De la dureza Intentad ahí Endurecer vuestro corazón Y prepararos Para las cositas duras Que se van a venir En estos capítulos Aún así Esto no deja de ser One Piece No deja de ser Una historia preciosa Y Nakamas Me encantaría Que estemos todos juntos Disfrutándola Así que Si os ha gustado El videito Como siempre Me encantaría Pediros un like Que vayáis ahí debajo A darle al botoncito De suscripción Y os recuerdo Lo de la gala pirata Por si queréis Hacerme el favorcillo De votar Muchas gracias Nakamas Nos vemos prontito Con mucho más contenido Con este pedazo One Piece Con este flashback durísimo Que solo nos hace llorar Y querernos morir Y nada más Un saludo Nakamas La vida continúa Alegraros Disfrutar Sonreír Y hasta mi próximo vídeo